Muy buenas noches, guatemaltecos. Mi nombre es Carlos Vargas y soy la persona responsable de que un día el alcalde Hugo Zarceño y todo su consejo de ladrones se irán presos. También soy responsable que un día el exalcalde de Puerto Barrio, Chepe López, y su consejo de delincuentes también se irán presos. He luchado cinco años contra la corrupción y te quiero pedir que me regales un minuto de tu tiempo para demostrarte todo lo que he hecho buscando la justicia para mi municipio. Acá hay cinco años de denunciar los robos millonarios de la Municipalidad de Puerto Barrios. Pero no hay forma que avancen las denuncias en el Ministerio Público. Me he sentado con Estuardo Campos, con Gilberto Porres, con la Fiscal General y no hay forma que avancen las denuncias. En el 2017 presenté la denuncia MP001-2017-26905. Esta denuncia encierra los últimos diez años de corrupción en Puerto Barrios. Acá estoy denunciando empresas, muchas empresas que no tienen un lugar físico, como han cobrado millones en servicios, que ha sido el mayor logro para poderse robar el dinero del pueblo. El pago de servicios. Y creo que esto se da en todas las municipalidades de Guatemala. El pago de servicios. Pagar por jalar basura, pagar por tirar agua, pagar por tirar tierra en las calles. Es pago de servicios. La Contraloría General de Cuentas dice que no puede comprobar si lo hicieron o no. Únicamente ven fotos, ven que las facturas estuvieron bien pagadas. También la Contraloría General de Cuentas es otra, es otro ente corrupto aquí en Guatemala. Aquí pueden ver la denuncia que presentó la Contraloría General de Cuentas contra Chepe López y su consejo municipal. MP001-2016-49986. Esta denuncia es acerca de la construcción del edificio municipal de Puerto Barrios. Acá redactan que el avance físico no era igual al avance financiero. También dice que el propietario de la empresa constructora era un taxista que no se dedicaba a la construcción. Por cinco años he luchado en el Ministerio Público para hacer andar esta denuncia y no hay forma. De hecho, esta fue la denuncia por la cual me despidieron del Ministerio Público. Ya que yo señalé a los jefes de la Fiscalía General de Cuentas contra la corrupción de tener engavetada esta denuncia, entre ellos el esposo y la Fiscal General. También denuncié en la Contraloría General de Cuentas varias empresas fantasmas que le están va a desfacturar a la Municipalidad de Puerto Barrios. Empresas que uno va a buscar y no las encuentra. Dice un almacén, pero no existe. Ni siquiera hay una tienda de chocobananos. Pregunto por el dueño y me dicen que es un patojo vago del barrio. Significa que es un testaferro. También denuncié el desfalco de la empresa eléctrica municipal. Acá pueden ver el sello recibido. Lo denuncié en enero del 2018 porque la deuda era de 109 millones en el año 2016 y en el año 2018 ya eran 230 millones. ¿Dónde está toda esta plata? Todas estas preguntas se las hice a los auditores. ¿Dónde están todas estas empresas? Y al sol de hoy, desde el 2018, no me han podido contestar. Si estas empresas existieran, hace mucho el alcalde de Puerto Barrios hubiera hecho una conferencia de prensa y hubiera mostrado la desestimación de mis denuncias diciendo, aduciendo que yo simplemente lo difamaba. Me hubiera tirado el informe de la Contraloría en mi cara y me hubiera dicho aquí están tus empresas fantasmas. Mira, existen. Ya la Contraloría General de Cuentas lo comprobó, pero no al contrario. 2018, 2019, 2020, 2020, ya estamos en el 2021, vamos para cuatro años y la Contraloría no me puede decir dónde están estas empresas. No cabe duda que son empresas que han defalcado la Municipal de Puerto Barrios. Hablo de millones de quetzales. A raíz de todo esto, le mandé un sinfín de correos a la Fiscal General. El 17 de mayo del 2018, el 24 de mayo del 2018, el 28 de agosto del 2018, el 26 de julio del 2018, el 23 de julio del 2018, el 11 de julio del 2018, diciéndole que se estaban robando el dinero del pueblo, diciéndole que habían denuncias engavetadas en la Fiscalía contra la corrupción. Denuncias que en ese entonces ya tenían tres años. Me senté con ella en septiembre del 2018 para darle copia a las denuncias, pero se fue el 2018, el 2019, el 2020, y las denuncias siguen iguales. Denuncié a los agentes fiscales que tramitan estas denuncias en el 2017, en el 2018, en el 2019, más me tardé yo en poner la denuncia en que la Fiscalía de Asuntos Internos desestimara mi denuncia, diciendo que todo estaba bien, que todo estaba en orden, y que mi denuncia no procedía. También ya cansado de toda esta corrupción que nunca la había visto en Guatemala, porque el país lo han cooptado. Ministerio Público, Contraoría, los juzgados, la Corte Suprema, la CC, está cooptado el país. Presento esta denuncia mp001-2021-1993. Presento la denuncia contra la Fiscal General por incumplimiento de deberes, por abuso de autoridad y por obstrucción a la justicia, ya que no es posible que en cinco años no hayan podido hacer ni siquiera un allanamiento. No hay nadie ligado al proceso. Las denuncias literalmente están engavetadas en el Ministerio Público. Esta denuncia la voy a poner a la vista para que sepan que la Fiscal General María Consuelo Porras es la que permite toda esta corrupción en Guatemala. El gobierno de Alejandro Ayamatey se siente respaldado, se siente protegido por la Fiscal General porque no van a iniciar ningún proceso en contra de ellos. Guatemala, tenemos que luchar por este país. El 17 de enero de este año presenté esta denuncia. Aún estamos a tiempo de rescatar este país. Unámonos, barrioporteños. He luchado cinco años contra la corrupción solo. Hoy llegó el momento de unirnos como pueblo y exigir la justicia que tanto nos hace falta en nuestro municipio. Asimismo le hago el llamado a todo ese montón de candidatos que quieren ser presidentes, diputados, alcaldes. Es tiempo de luchar por Guatemala. No esperen las campañas para salir diciendo que están en contra de la corrupción. Déjenme decirles que si esperan hasta para campaña, ustedes para mí no serán más que un montón de charlatanes cobardes que les dan miedo denunciar corrupción. Señores, los saludó Carlos Vargas. Compartan este video para que llegue a todos los guatemaltecos y nos podamos unir a rescatar a Guatemala de todo este montón de corruptos. Muy buenas noches.